Antes de comenzar, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal de YouTube, da me gusta en la manita de debajo y ayúdame a compartir para que yo siga creando. Y bueno, en la parte de dentro vienen unas palabras dedicadas a mí y aquí viene un regalito que es un detallito de algunas estampaciones de sellos para que yo las utilice en lo que quiera. Y bueno, pues me encanta cómo quedan. Os las voy a enseñar para que las veáis. Muchísimas gracias, Ima. Seguramente algo salga para estas navidades, para hacer tarjetitas, que ya sabéis que siempre hacemos retos navideños de postales, tags y ese tipo de cosas. Y creo que van a quedar muy chulas. Súper chulo. Ya tengo para colorear un montonazo de cositas. Y bueno, pues lo voy a meter con una carpeta, con un este que me he hecho solamente para cosas de navidad. Porque luego sabéis lo que me pasa, que me pierdo y no sé cuáles son las cosas de navidad que tengo y que no. Porque no suelo separar por temáticas, sino por cosas. Es decir, stickers tal, stickers, washi tape, cintas, troquelados, lentejuelas. Suelo separar así y no por navidad, verano, otoño. Entonces luego me hago un lío, pero para estas navidades he decidido sacar de todos los cajones lo que he recopilado de las de navidad. Y bueno, pues lo voy a poner en mi árbol, por supuesto, la postal de navidad. Y luego he recibido otra cosita de Rebeca Ricote. Me manda este Papá Noel barrigudo para mi árbol de navidad. Qué lindo. Está como haciendo el pino. Súper chulo y además es de Coca-Cola. Está lindísimo para ponerlo en mi árbol de navidad. He recibido también, a ver qué más hay por aquí, una cinta roja para hacer, supongo que también, tarjetas navideñas. Qué chulo. Para utilizarlo para hacer tarjetas y además es como de raso la cinta. Me ha dicho que iba muy lleno y me da... Uy, me da un poco de miedo. Ay, me ha mandado estos papeles adhesivos que le dije que los utilizará para hacer... Puede utilizarlos para hacer marca páginas, tags y este tipo de cosas porque es como papel decorado pero es adhesivo. Entonces es muy fácil porque lo pegas sobre cartulina y simplemente recortas. Y me ha mandado este de corazones y este de París. ¡Oh, qué bonito el de París! Madre mía, Rebeca, con lo que te gusta París y me has mandado un montón. Mirad qué bonito el de París. Para hacer un álbum de amor o de viaje a París. Es muy bonito. Y bueno, pues lo estiraré porque si no creo que lo voy a utilizar para hacer marca páginas. Pero bueno, de todas maneras intentaré que se quede lo más estirado posible. Para que poder utilizarlo. Unas cositas que me ha mandado. Ay, me ha mandado perlas. Crafting bits pone. De 4 milímetros. Son perlitas para hacer pulseras o ese tipo de cosas. Y bueno, pues a ver para qué las utilice. Pero seguramente las utilice para hacer tassel o adornitos pequeñitos. Porque pulseras no suelo hacer muchas. Pero para hacer tassel y ese tipo de cosas o adornitos así o incluso para la shaker está súper bien. Me ha enviado otro papel de estos adhesivos. Otro trocito. Este emplanteado. Qué bonito este dibujo. Emplanteado y así que para forrar una caja. Queda súper bonito. Con foil plateado. Qué lindo. Muchas gracias. A ver. Porque veo por aquí más cosas. Ah, mira. Un washi tape. De estos tengo un montonazo. Y ahora estoy cogiendo el busto y los estoy usando muchísimo más de lo que usaba los washi tape. Porque como ahora estoy haciendo... Bueno, no puedo... Buscaré porque, claro, lo estoy intentando despegar por un sitio que no es. Entonces normal que no pueda. Se despega por aquí. Es marrón con dots o puntitos blancos. Mira qué chulo. Uy. Ayer me corté las uñas. Y hoy lo necesitaba para abrir el celo. Súper chula. Veo por aquí un chupachús que ya sabéis que me gustan mucho. Y además este... Bueno. Me gustan las chuches en general, no los chupachús. Este además es de chicle. Bueno, aquí tengo algunas pegatinas. Tipo puffy de Navidad. Me manda estas. Y me manda estas de aquí. Esto que no sé exactamente qué es. Papeles de 15x15 paper pad de Studio Light. No conozco esta marca de papeles de Studio Light. Qué chulas. Para hacer un álbum. Qué bonitos. Y vienen dos de cada, creo. No es mucho el gramaje del papel, pero no conocía esta marca. La verdad. Ah, sí. Son 120 gramos. Libres de ácidos. Está bastante bien para hacer scrap. Y bueno, está muy chulo. Si a alguien os gusta, ya sabéis. No conocía esa marca. Luego, aquí hay más cosas, pero está... Oh, y este papel es una monada. Es papel de scrap. Que a ver si los tiro. Es papel de scrap. Este me encanta. Se lo vi a ella en una foto que había dicho que había ido a... No sé quién se lo había dado. Y mirad, qué bonito. Es papel de scrap de Tassel. Pues este para hacer Midori y cosas así es súper, súper, súper bonito. Me encanta. Son los tres iguales. Es muy bonito este papel. De hecho, se lo vi a ella. Se lo vi y dije, tengo que buscar ese papel. Porque se lo vi y que dijo que lo había comprado. Y me gustó mucho. Aquí hay algo aquí abajo. Ay. Son daditos. Son dados. Vienen con los números, las caras. Y este para... Qué chulo. Bueno, pues para pegar así algo como para hacer, por ejemplo, unos ATCs. De juegos de azar o algo de eso. Muy chulo. Qué gracioso. Si es que cualquier cosita puede servirnos. Y aquí me ha mandado la felicitación que ha hecho. Que me está empezando a hacer caso y no mezclar tantos colores cuando hace las cosas. Veo que ha utilizado una troqueladora de bordes. Ya va adquiriendo mucha mejor técnica. Ya no sé... La verdad que Rebeca hace tantas, tantas manualidades que al final acabará por mejorar por sí misma. Porque, claro, cuando practicas y practicas y practicas al final tienen que mejorar. A mirar aquí dentro va... Unas... Bueno, no son pegatinas. Es parecido. Es como unos daikas que hay que recortar. Como unos recortables de arbolito de navidad. Y cenecita. Y bueno, aquí dentro ha puesto una cosa. Bueno, pues Rebeca, muchísimas gracias. Y lo colocaré junto a la de Inma. Y junto a las otras dos que me han llegado de momento en mi árbol de navidad. Y ahora que ya termino de enseñaros todo lo que me han mandado, tanto a Inma como a Rebeca, os quería dar millones de gracias. Rebeca, por tus palabras, por supuesto, y por todos los regalitos que me has mandado. Que espero poder aprovecharlos. Ya no creo que para... Bueno, espero que para las postales del año que viene, porque ya para este ya las tengo todas hechas. Pero que muchísimas gracias por los regalitos que me has mandado. Te lo agradezco millones. Y por las palabras que me has escrito. Te tengo mucho cariño y lo sabes. Aunque a veces eres bastante despistadilla. Pero te tengo muchísimo, muchísimo cariño. Y me encanta ayudarte. Y bueno, pues que espero que sigas progresando. Y que no dejes las manualidades. Que sé que te encantan. Y que empieces a utilizar otras cosas, además de los troquelados. Que sé que te flipan los troquelados. Pero que empieces a utilizar otras cosas. Porque todas estas cosas que son pegatinas y ese tipo de cosas. También quedan muy bonitas en las cosas que hacemos. Y tienes que intentar ir sacándole provecho a ese tipo de cositas también. Que vas recopilando y que te van mandando. Y ese tipo de cosas. Y con muy poquito se puede hacer mucho, la verdad. Y mira, prueba de ello es que has hecho una postal de Navidad. Con una cartulina y un troquelado. Y te ha quedado muy bonita. Así que muchas gracias Rebeca por mandarme todo esto. Inma. Bueno, pues que te voy a decir. Es que te lo he dicho tantas veces ya. Que creo que es repetirme. Te agradezco muchísimo lo que me has deseado. Como tú dices. Me conociste el año pasado para estas fechas. Donde cuando tenía muchísimas crisis lo estaba pasando muy muy mal. Y fuiste a una persona que por tener lo mismo que yo me ayudó muchísimo. Y me hiciste salir a flote y me diste esperanza. Además de muy buenos consejos. Este año como tú bien dices. No tengo tantas crisis como el año anterior. Las sigo teniendo muy seguidas. Pero no son tan tan numerosas. Y tampoco son con la agresividad con la que las tenía. Sí que es cierto que hay algunas que me dejan tumbada bastante tiempo. Pero no llegan a tener la agresividad que tenían en la navidad anterior. Y la anterior que fue peor todavía. Entonces bueno, pues poco a poco nos vamos recuperando. Quiero darte millones de gracias. Primero porque te acuerdes de mí y me mandes una postal. Haciéndome recordar que aunque he avanzado no tanto como me gustaría en un año. Sí he avanzado y que las crisis van a espaciarse más. Y me da fuerzas y me da esperanzas. Y cuando te veo estar en tregua digo llegar a la mía algún día. Y cuando veo lo fuerte que eres digo llegar a un momento en que yo también acepte las cosas y tire para adelante. Y nada, que es que estoy muy sensible últimamente. De hecho, bueno, lo sabéis las personas que estáis hablando conmigo en el grupo privado. Porque me estoy tomando un tiempo en el que necesito tiempo para mí. Para pensar, para aceptar, para reflexionar. Porque no sé por qué cada cierto tiempo me tengo que tomar ese tiempo para mí. De decir, acepta las cosas, Tamara, que es que no hay más. Es que tienes que aceptarlas. Pero bueno, me cuesta. Quiero daros las gracias a las dos. Tanto a Rebeca como a Inma. Porque de verdad, me habéis alegrado el día de hoy. Que además he ido esta mañana al médico. Así que me habéis alegrado el día de hoy. Y muchísimas gracias a las dos. Os quiero millones. Y antes de marcharte, por favor, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y darle a la campanita. También a me gusta la manita de debajo y compartir para que yo siga creando. Además, puedes mirar el vídeo recomendado. Estoy segurísima de que te va a encantar. Puedes buscarme también en cualquiera de las redes sociales que os dejo a continuación. Sobre todo en el grupo Artualizate. En Instagram, donde os dejo un montón de tutoriales. Y en cualquiera de mis otras redes sociales. Además, te recuerdo que tengo libros publicados en Amazon que puedes adquirir. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, presenta Batalla a las Enfermedades.